¿La cabeza? ¿Puedes respirar? Hiciste al menos agujeros para que no se asfixie. Hola, ¿lo hemos pasado bien con la CIA? Bienvenido a Turgesh. Discúlpalo, espartano del alojamiento, pero tú has sido un cabroncete bastante pillín, ¿no? Enredando por ahí con la senda dorada. ¿Y el pobre Paul? ¿Todavía sigues molesto por lo que hizo con tu amigo el macaco? ¿Cómo se llamaba? ¿Arpón? ¿Torpón? ¿Tacón? ¡Oy, Edna! Ya siento aburrirte, pero déjame hacerle un resumen, Yuma. ¿Estás a punto de traumatizar al chico? ¿Un poco de azúcar en tu bocadillo de mierda? Lo que tú digas, ya lo has visto. Sigue respirando. Ahora lárgate, tengo trabajo. Vale, vale, vale. Pero lo quiero vivo, con los órganos importantes intactos. Y otra cosa. Mira, AJ, sé que es duro, pero quien bien te quiere al final, te hará llorar. Después de todo, tu suite tiene unas vistas espectaculares. Ah, sí, un último consejo. Yo no dormiría demasiado cerca del borde. Max Aponhoiti. Lo que tú digas, cariño. Tírate al suelo. ¿Por? ¡Tírate al suelo, hostia! Estoy en el suelo. ¿Qué haces? ¿Qué es ese? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Caídas. La mayoría no se despiertan. Es lo que este sitio hace a los débiles. Gracias por ver el video.